Bueno, aquí en México lo que mantiene atentas a las autoridades es el paso del huracán. Las afectaciones fue en Colima. Más de mil hectáreas de cultivos de plátano completamente destruidos. Y justamente ahí se encuentra mi compañera Marcia Castellanos, viendo cómo se realizan estas obras de limpieza. Marcia, adelante. Carolina, te saludo desde Colima. Así es la información que te tengo desde Colima. Muchas gracias, Marcia, por toda esta información. Y de Colima no sé ir a Hidalgo, porque ya van más de 48 horas y aún continúan sin ser removidos los vagones que descarrilaron el jueves pasado en ese estado. Presuntos criminales bloquearon las vías para provocar que dos trenes se impactaran y después robar la mercancía, sin importarles la vida de las personas que podían perder ahí justamente la vida. Una cosa tremenda. Leonardo Herrera, ¿te encuentras ahí? Por favor, cuéntanos. Oiga, déjeme decirle que sujetos armados atacaron a bala. Este sábado rinden su declaración en el reclusorio. Otro tiroteo en Estados Unidos ocurrió en Lancaster, Cali. Esta madrugada a autoridades de la Secretaría de Salud, también de Hacienda y de la... Mire, y aquí le va una buena. Salió del hospital el paracaidista de la Armada de México, que tuvo este aterrizaje muy accidentado que todos vimos en el desfile del 16 de septiembre. Ahí me anda faltando ritmo. Oiga, hoy termina la cumbre mundial de premios Nobel en La Paz, ahí en Merida, en Yucatán. Y ¿sabía qué? Es un encuentro que busca construir un mundo mejor. Bueno, déjeme informarle que hace unos minutos finalmente terminaron de desmontar el espectáculo. Mire, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón, aplaudió un asesinato. Así es, Salmerón calificó como jóvenes valientes a los asesinos del empresario regiomontano Eugenio Garzasada en 1973. ¿Qué forma de reescribir la historia? Bueno, y déjeme decirle que legisladores de Tabasco buscan ir en contra del exgobernador de la entidad, Arturo Núñez. ¿Por qué? Pues por malos manejos en las arcas, el presupuesto de la gente durante su administración. Es momento de ir más allá de nuestras fronteras porque, fíjese usted, trompe... Son las... Estoy viendo que ya no alcanzo a ver hasta allá. ¿Es que no te dije, Mario? 2.41, 2.41. Ya no llego, tengo que ponerle bifocales. Pero aquí está mi carito, bien contentote de saludarte a ti y a todos en este sábado, ¿no? Yo también feliz porque además traes a tu chamaco. Traigo a mi chamaco. A tu milagro. Oye, y al que no debe estar tan... Mi querido Lea. Adiós. Oye, ¿dónde quedó esa bola de la chuza? Abrió la tierra, ¿eh? Pues se hizo pedacitos, así. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Oiga, y a usted que no le digan, que no le cuenten. Estas son las falsas de la semana. Usted no lo sabe, pero todos bailamos en el momento espectacular, pero aquí dentro de ocho días. ¡Ay!